¿Qué pueden hacer las empresas para reducir esas emisiones? Entiendo que una decisión muy importante en el caso de que queramos ejecutar nuestro código en una máquina que no sea nuestra, bueno, si fuera nuestra ya tenemos todo el control, ¿no? Pero si no son nuestras, entiendo que la elección de ese centro de datos puede ser un cambio muy grande en el impacto de la empresa. Sí, efectivamente es como dices, yo creo que lo que más podemos hacer nosotros como empresa, pero también como personas, es enterarnos del impacto que tienen y elegir soluciones más sostenibles, ¿vale? Me gusta mucho porque Google, por ejemplo, ha lanzado justo un proyecto que os dejaré también en el enlace. Tengo miles de enlace, lo siento, tendréis que estudiar un montón al final de escucharme. Se llama World Carbon Aware Data Center, que es un proyecto, eso, de Green Data Centers. Este concepto a lo mejor no lo había dicho antes, pero es un poco como el Green Computing, es decir, Green Data Centers, son data centers que intentan ser green. Entonces, donde el proyecto del data center en sí está pensado para reducir al mínimo el impacto medioambiental, ¿no? Que pueden ser soluciones como la que hemos dicho antes, de ponerlo debajo del mar, pero muchos data centers a lo mejor tienen manera de producir electricidad como tal, porque están en sitios muy grandes, muy en las afueras, entonces a lo mejor tienen posibilidad al menos, por ejemplo, de producir con el viento parte de la electricidad que utilizan. Esa también es una solución para que el data center en sí parezca más, sea más, no haya un impacto menor y sea más green. Y hay varias maneras en las cuales los data centers en sí pueden hacer esto. En general se basa todo en cambiar, cambiar. Cambiar es la palabra con la cual os podéis quedar. Cambiar sitio, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que si tú, por ejemplo, estás en un sitio donde el 100% de tu energía es renovable, realmente la cantidad de CO2 que estás produciendo es cero. Da igual cuánta energía tú estés consumiendo, ¿no? Mientras si está en un sitio donde la energía no es la que se llama clean energy, ¿no? No es clean, no es limpia. Es una energía, por ejemplo, de carbono, de fósiles en general. Y, evidentemente, aunque tú produzcas poco, esto sí que tiene un impacto medioambiental. Lo guay, por ejemplo, de cosas como Google y esos que tienen data center en muchos lados y la parte de computación se la pueden ir moviendo entre ellas. Lo que importa es que a ti te dé el resultado final. Entonces, sí, lo que están, por ejemplo, haciendo ellos por dentro es esto. Moverse las cargas de trabajo en sitios donde la energía, por ejemplo, es más green. Y algo que nosotros, por ejemplo, podemos hacer sobre esto, si nuestro data center también es más pequeño o lo que sea, es cambiar nuestra demanda, ¿vale? Porque el mercado de la energía, yo creo que es un rollo, en el sentido que es súper complicado, es muy interesante, pero también es difícil pillarlo como tal. Pero el problema principal es que no es fácil prever cuánta energía sostenible tú tendrás. Es decir, ¿va a haber viento mañana o no? Ya, ¿sabes? ¿Te imaginas tú llamar al trabajo y decir, oye, oye, yo no puedo trabajar, que no tengo internet en casa, porque mira qué día de sol, que no hay ni lluvia ni viento, no hay ninguna energía sostenible y no podemos trabajar, ¿no? Entonces, lo que realmente las plantas suelen hacer es intentar tener la energía sostenible, pero tener una parte de energía de carbono, ¿no? Que es muy fácil, te pones allí, lo queman, listo, energía obtenida, ¿no? Y esto es lo que suelen hacer todos, es decir, es muy difícil encontrar a alguien que tenga un 100% de renovables por eso, porque realmente no pueden garantizarte de tenerlo todos los días y cuanto tengan, ¿no? Entonces, casi en el 100% de los casos diría que encuentras algo que es un mix de las dos opciones. En general, tienen una base, ¿no?, de energía sostenible casi todos los días, diría, y si la demanda aumenta, lo que hacen es producir energía que no es sostenible para conseguir dar la energía de la demanda. Y entonces, algo que sí se puede hacer por nuestra parte es intentar disminuir esa demanda, ¿no? Es decir, ponerla en momentos donde no haya mucha demanda y esto nos da más seguridad. En que muy probablemente la energía que se esté usando en ese momento entonces será energía renovable. Esto siempre sabiendo que en principio nuestro data center se preocupa de esto. Sí, no, 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 no. Y esto, para chicha, código, por ejemplo, ¿qué podemos hacer como código para que esto funcione? Lanzar las cosas, por ejemplo, por la noche. Si tú das a center estar en Europa, en general, por ejemplo, la demanda energética es menor en la noche. Entiendo. O no trabaja y todo esto. Entonces, lanzar job, operaciones programadas de computación por la noche puede ser más ecológico. Es decir, puede tener un menor empato ambiental de lanzarlo por el día. Y eso creo que muchas empresas ya lo hacen. Pero bueno, esto sí que es algo por el cual, por ejemplo, yo personalmente tengo control. Es decir, yo programo la hora en la cual se lanzan mis batsobs en mi empresa. No sé si todo el mundo tiene evidentemente esa posibilidad en su empresa, pero yo, por ejemplo, sí. Entonces, yo puedo decidir a qué hora se lanza algo y puedo decidir si cierta operación se va a hacer a una hora u otra. Nosotros tenemos unos cálculos que tenemos que hacer todos los días en nuestro trabajo. Y, por ejemplo, tenemos por la noche. No es mucho, pero es algo. Como decía, a veces son también estas pequeñas cosas que tienen un impacto mayor de lo que uno puede creer. Quiero decir, si todo el mundo intentamos hacer esto, a lo mejor sí que se nota un poco la diferencia. Como el concepto de poner la lavadora por la noche, pero llevado a los datos. Sí, que también es más económico por eso. Porque hay que tener en cuenta que, en general, la energía sostenible, el tema del viento y todo esto, es más barata. Entonces, realmente, ellos prefieren venderte esta. Ellos, si la tienen, los vendedores de energía, quiero decir, ¿no? Si la tienen, prefieren que tiene un coste menor. Y no solo medioambiental, un coste de cash menor, ¿no? Que al final lo que les cuesta. Exacto, es su preferencia. Y también por esto muchos planes, ¿no? A lo mejor tienen, no estoy 100% segura de este dato, pero me hace pensar a nivel de lógica que también por esto hay algunos planes donde la electricidad por la noche te cuesta menos. Porque ellos están más seguros de poderte dar una energía que realmente a ellos les sale más barata. Claro. Entonces, ¿sabes? Podemos poner las lavaderas por la noche de la tienda. Además, nosotros como la ponemos en el modelo ecológico y dura ocho horas, pues hay que ponerla por la noche. Sí, sí. Podemos durar toda la noche. Sí. Exacto. 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 Exacto.